Lo ha dicho varias veces, por lo cual tampoco... Señoría, si yo llego vivo a diciembre votaré al señor Pedro Sánchez por una razón fundamental, porque es el presidente más valiente que he conocido porque cuando lo que dice su señoría le vino el señor San Roldán con lo de la sauna del suegro, se lo tiró a la cara y le dijo no te voy a renovar el cargo, por lo tanto para mí ya, vamos, ese es mi ídolo.